Sí, creo que ya tenemos a Doña Milagro, confírmeme allá y ojalá Doña Milagro haya podido escuchar algo de esta metáfora. Doña Milagro Ortiz Boch, nos escucha. Sí, cómo no. Además, yo he dicho una cosa, siempre me han tenido. Es un placer que usted nos acompañe en este ratito en el show del mediodía desde su residencia. Le saluda Iván Ruiz desde aquí del estudio. Nosotros en el Elenco nos sentimos afortunados de contar con su participación. Iván, Doña Milagro está en el aire. Bueno, saludo. Bien, gracias, Doña Milagro. Gracias. Gracias por aceptarnos esta invitación porque sabemos cómo usted está involucrada en todo este desafío que le ha puesto el presidente electo Luis Abinader. Y sabemos cómo usted enfrenta las cosas, cómo se dedica a las cosas y cómo le encantan los desafíos, porque lo enfrenta con la dignidad que le ha caracterizado siempre. Qué bueno tenerla aquí, Doña Milagro. Bueno, para mí es un honor estar con usted y le quiero decir que en esta tarea es una parte de la vida de uno que se ha ido complementando en procesos y que a esta altura de la vida, en la demanda que tiene este país por encontrar una forma ética de hacer la política, de hacer mejor uso de los recursos públicos que sirvan para mejorar la condición humana del pueblo dominicano, la salud y la formación educativa. Creo que era algo que no podía decir yo que no. Tenía que decir que responsablemente era un compromiso que aceptaba al presidente y que en este carácter de asesora estaré luchando, ayudando a que uno de los anhelos del gobierno, del presidente de gobierno, que son los que recogemos, lo que recoge Luis Abinader desde el pueblo dominicano, es una parte importante del éxito o el fracaso del gobierno que recién va a comenzarse en estos días. Y va a tu orden, doña Milagro. Sí. Sí. A tu orden, dijo doña Milagro. Bueno, a doña Milagro. Sí, mire, yo quisiera que pusiéramos en contexto porque mucha gente podría estar confundida. Lo primero que yo decía que hay que luchar con un sistema que ha estado ahí sacudiéndonos como nación todo el tiempo. El romper un sistema quizás no se hace de un día para otro. Es un gran desafío y creo que tenemos que estar juntos en esto. Pueblo, gobierno y todo el que quiere adecentar este país. Pero también mucha gente dice, bien, la función de doña Milagro, no hubo mejor persona para estar ahí, por su integridad y su trayectoria. ¿Cómo esto camina paralelo con lo que serían la procuraduría, la fiscalía? ¿Cómo sería ese equipo para luchar con la corrupción? Como tú expresas, Iván, ciertamente es un conjunto de medidas. Porque para caminar se necesitan dos pies. Si no hay un sistema de justicia, si no hay un sistema que gratifique la obradez y que haga que las consecuencias del que no maneja correctamente los fondos públicos encuentre una vía de ser sancionado, pues la justicia es una parte fundamental. O sea, nadie, si no hay una conjunción, sobre todo de la Procuraduría Fiscal y lo que son los fiscales, que son los representantes de la sociedad. Si no está por nosotros que tenemos una múltiple función, o tendríamos una múltiple función en esa asesoría, que es primero tratar de hacer un proceso de educación ciudadana que comprenda y que vincule al ciudadano a esta función tan importante que es participar en las acciones políticas y sociales. Ningún gobierno que se desconecte al sonido del corazón del pueblo gana, camina en el sentido correcto. Yo misma, Iván, te puedo contar que trabajé por una justicia transparente durante muchísimos años, que fui la primera comisionada de la jurisprudencia de la Comisión de Reforma de la Justicia, del primer consejo de la magistratura, y yo vi eso caerse. Que trabajé por la reforma y la modernización del Congreso y conseguimos los fondos para hacerlo. Y después vi a mis compañeros legisladores o amigos legisladores no leer los documentos que tenían que definir el futuro dominicano. Y además hay otras cosas. Vimos el 4% que se convirtió en el país que más crecía en Latinoamérica. Eso es indiscutible en no transformar la calidad de la educación. Y te estoy diciendo que desde el año 2012 comenzó a ejecutarse el 4%. Y estamos en el 20 ya. Entonces, si no hay una participación ciudadana, si no hay una integración de los ciudadanos, acompañar en esta misión a los poderes del Estado, la presidencia, la justicia y los sistemas de control del Estado, las cámaras de cuentas y la Contraloría General de la Nación, el papel de nosotros sería un papel vacío. Sería un cantante que no tiene acompañamiento a capela. Y a capela no se puede transformar el sistema que da la garantía de que los fondos públicos van a ir al sentido a donde deben ir. Entonces, somos parte de un conjunto de acciones. Estamos además con dos grandes... Para conseguir la participación ciudadana, estamos recibiendo o vamos a recibir del gobierno lo que son la OAI, la Oficina de Acceso a la Información, que es un portal donde hay una interacción ciudadana para ayudar a escuchar, a trascender en sus quejas de servicio, pero también en sus quejas, en su seguimiento a lo que es la ejecución correcta del presupuesto y el manejo correcto de los fondos públicos. Hay otra atribución que nos toca, que es el seguimiento a las comisiones de atención a ciudadanos, que se parece mucho a la otra. A veces creo que hay mucha duplicidad y que hay que hacer un estado eficaz que consiga mucho con los pocos recursos que pueda sostener. Y hay también obligaciones de estudiar qué querellas, de buscar documentos, de hacer expedientes, de llamar y traspasar a la justicia las cosas que tenemos que traspasarles para dar funcionamiento a este sistema. O sea, es una complicidad, como tú dices, de cómo conseguir actuar en armonía, sin locuras artificiales, sin venganza política, pero sí creando la honestidad. Lo que es la gran decisión de que hacer ser parte de la administración es como dice el compañero Paliza. No es que nos han dado un cargo elegido o por designación, que nos han dado una responsabilidad, un compromiso frente al pueblo dominicano. Doña Milagros, usted hablaba, y estoy totalmente de acuerdo, que un cantante a capela podría ser apenas un tema o medio tema. Hacer un concierto se le complicaría, pero ese cantante necesita buenos instrumentistas y que pueda haber una afinación 440, una afinación perfecta allí. De manera que esto hay que hacerlo en equipo. ¿Realmente usted confía que este gobierno va a enfrentar como lo ha prometido este asunto de la corrupción que ha despertado esperanza en un pueblo? Mira, todos los pasos que estamos viendo no creo que no nos desalientan, sino que nos da más fe. El hecho de que se estén firmando gente muy capaces en el manejo de las cosas públicas, la parte administrativa. El hecho de contar, mira, ese gesto de Luis Abinader de solicitarle al gerente, al gobernador del Banco Central que lo acompañe, es un gesto de una nobleza que el país tiene que acatar y ver con su dimensión. Desde el principio, él le pidió al presidente, que era el ejecutor de todas las políticas, el presidente Medina, él le pidió que sean conjuntos, enfrentar juntos la situación del coronavirus. Ahora, a él no le importa pedirle al gobernador del Banco Álvarez Alviso que lo acompañe en esta etapa para enfrentar la pandemia. Yo creo que esos son símbolos fundamentales. Pero además, la capacidad de toda la gente que ha designado. Yo he escuchado esta mañana a la viceministra de Salud y me quedaba satisfecha. Yo además, para mí una persona que he visto formarse en todos los niveles es de línea ascensión, que lo conozco desde niño, que tiene títulos de desarrollo de administración pública, es abogado, es ingeniero, es formado en las escuelas japonesas y españolas de la mejor calidad para ser un hombre que diga esa complicada, esa importante secretaría. Pero no solamente eso, es que cuando tú ves la calidad de gente como Miguel, Miguel Seara Hatton, cuando tú ves lo que ha tomado la decisión con la OISO, realmente son gestos. Cuando tú ves que quería un Congreso múltiple, que hemos apoyado con nuestros votos muchos legisladores para multiplicar ese diálogo necesario dentro del Congreso Nacional. No queremos, Luis Abinader ni el PRM ha querido un gobierno de absoluta condición, de control de los poderes del Estado. No, ha querido un gobierno más democrático porque aquel que tiene poder absoluto acaba siendo absolutamente corrupto. Correctísimo. Doña Milagro, quiero pasar a mis compañeros que escuchan atentamente y sé que el país completo a través del show del mediodía está escuchando este testimonio suyo porque, repito, esto ha despertado mucha esperanza. Tenemos a Rafael Ventura, tenemos a Ivonne Ferreira, tenemos a Ruskin Pimentel y a Julio Clemente. Adelante, Ivonne, vamos a empezar con la dama. Claro que sí, Doña Milagro, que conozco muy bien porque cuántos años cubriendo este PRD hasta que José Francisco ya se fue, ¿verdad? Así mismo. Y luego después en el Senado cuando usted, yo creo que la única, regó ese librito azul que decía Rindo Cuentas y eso fue extraordinario. En ese sentido, Doña Milagro, mi pregunta va en esta dirección. Ahora hay un gran desafío porque aquí hubo un país que durante tres años recogió las calles y las provincias diciendo no corrupción, no impunidad. Y sin dudar, porque apenas comienza que Luis Abinader podría conectar con eso que también levantó como bandera. El hecho de que nombrara a Doña Milagro en esta oficina de transparencia siente una gran responsabilidad y sobre todo mucha credibilidad en términos de la gente. ¿Usted siente un gran peso porque recae sobre usted todo lo que la gente está esperando en términos de transparencia y de combate a la corrupción? Siento compromiso. Me cansaba de salud. Pero la realidad es que es una satisfacción ya en esta etapa de mi vida ver que el país está avanzando hacia las metas fundamentales que necesitaba y exigía. Oye, se vistió de ver el país con marchas. Se vistió... Dime tú, hay una obligación ética, moral, responsable de contribuir a dejar impulsados las cosas con que hemos soñado. Tú pensaste a José Francisco Peña Gómez. Tú sabes la gente que uno ha visto partir del mundo y que necesitan saber que en este país las cosas comienzan a caminar adecuadamente. ciertamente yo siento compromiso, no siento pesar, siento satisfacción y agradezco a Luis Abinader la oportunidad de creer en mí en esta etapa y el deseo de poderlo hacer bien acompañada porque no es una función como decía ahorita Iván de una persona sola, no es una oficina. Eso comienza desde la ejecución del presupuesto de la nación, desde la institucionalidad, desde la verdad de las leyes, porque los documentos son bellísimos, todo está escrito perfectamente, es la voluntad de convertir resultados en hechos y esa es la parte en la que siento responsabilidad pero alegría de hacerlo. Ventura. a la voluntad que ella hizo que si no tiene un buen acompañamiento tendría que cantar a capela. Yo pienso que la primera acompañamiento tiene que ser un régimen de consecuencias, que desde la procuraduría haya un buen equipo de trompeta y desde la justicia un buen equipo de cuerda para poder persuadir a los funcionarios a que se manejen con transparencia y con ética. Pero eso donde realmente nace es en la procuraduría y en la fiscalía y termina con los jueces que son los que dictan la sentencia, que siempre lo que han hecho en este país es que se han hecho cómplices y han acompañado la corrupción. Por eso el estado de decomposición es que está la justicia en la República Dominicana. Mira Ventura, te voy a poner un ejemplo. Entiendo que hay cambios que están prescritos en la Constitución, no están en la voluntad de un presidente y lo primero que tiene que hacer el presidente es comenzar a respetar desde arriba la institucionalidad para esparcirla como una obligación de todo el Estado. Te advierto o te recuerdo que cuando él leyó o tuitó que sea una técnica nueva que tenemos aquí ahora, cuando él tuitó sobre mi designación o sobre lo que él pensaba de la asesoría que yo iba a ofrecerle y el trabajo que debía cumplir, él dijo que como un ejemplo, como un ejemplo y presionó la palabra eficacia. Fíjate que yo viví muy joven, no tan joven como la gente cree, pero muy joven, al lado de Juan Bosch. Juan Bosch no cambió, no pudo cambiar, eran parte del equipo quizás más dañino que podía tener el proceso de su gobierno y su ejemplo fue magnífico y su ejemplo fue tan magnífico que ante una denuncia de descomposición en su recinto, en su entorno, Juan Bosch emitió una de las declaraciones más bellas que ha hecho un presidente sobre el compromiso con la corrupción y yo pienso que Luis está diciendo, mandando mensajes para comprometernos a todos y hay una realidad que tenemos que ver que el proceso de la justicia es un ejemplo de compromiso y de cambio a colocarse al tono de la nueva época. No es verdad que ningún político que saliera aquí a ofrecernos la esclavitud iba a ganar votos y esto ha sido un proceso en que el PRM se ha dado muy implicado para llegar aquí hubo que hacer dos convenciones de renovación para colocar hacia adelante a la juventud. Nosotros prometimos que nos íbamos de la casa vieja a la casa nueva a hacer algo distinto, nos hará repetir lo mismo. Nosotros habíamos estudiado lo que se pasaba en las sociedades del mundo en cómo la juventud se iba alejando o la sociedad se iba alejando de los gobiernos que mantenían la misma actitud y nosotros somos un partido que el mismo día que nuestros legisladores fueron al Congreso tuvieron que presentar todos la información de sus bienes la declaración de bienes que le siguió la ley. Hubo un presidente todavía de la Cámara de Diputados que no lo ha presentado y no se cumplió la ley entonces tenemos que hacer la obligación de hacer una anotación de que esto es un proceso de cambio que nos ha costado mucho esfuerzo como partido. Yo me siento orgullosa de saber... En cada entidad que dirigirá entonces sobre todo la parte de la economía gente prueba gente con integridad esta parte de Doña Milagros la parte de por ejemplo de transparencia que viene yo creo que esto realmente levanta la bandera de la esperanza y genera un compromiso en el nuevo gobierno de accionar de actuar Doña Milagros a propósito de esto siempre tan cercana a Peña Gómez siempre he dicho que el país se perdió de tener un gran presidente y tuvo que luchar con y enfrentar tantos enemigos y tantas cosas despiadadas al final de sus días terminó perdonándolos a todos ¿qué usted recuerda de Peña Gómez? Todos los días lo recuerdo porque Peña Gómez contribuyó mucho a mi formación hubo un momento en que me hizo ir a trabajar a la Cámara de Diputados porque él me dijo si no conoces Milagros ¿cómo se manejan los intereses de un país? ¿no vas a seguir desarrollando tu vida como político? él sabía de mí que yo tenía condiciones que yo no las descubría y él en ese sentido contribuyó mucho a nosotros nos conocimos un día 6 de julio subiendo y vagando la escalera a conocer a Miolán él sabía de mí yo no sabía de él y desde entonces fuimos dos personas que nos separaron como compañeros y fue parte de la vida de mis familias de mis padres Peña Gómez estudiamos juntos fuimos los dos calificados él con un puntito más que yo Rodrigo Boca y yo los dos alumnos sobresalientes en ciencias políticas y fuimos siempre dos personas muy cercanas muy ideológicamente identificadas yo creo que mucho de lo que ha pasado con el PLD para mí se debe a que las personas el grupo político que se atrevió a ponerle junto con Baraguer la raiga de Pizarro a Peña Gómez iba a acabar mal era un ser humano extraordinario de una capacidad para formar gente para educarse de humanos para pensar en el futuro yo lo recuerdo habernos reunido con una cantidad de periodistas españoles cuando veníamos de Rusia y el decirle apunten un nombre Mijail Golbacho Peña era un era políglota era un hombre visionario visionario tenía y además con una capacidad de entender la sociedad y me dejó a mí lo mejor que me podía dejar en el mundo yo me recuerdo que a raíz de su enfermedad ya avanzada tuvo que asumir la dirección de la alcaldía del distrito para evitar que el partido se dislocara y yo recuerdo que ahí estás poniendo tú el mensaje de eso hubo la necesidad de colocarle a una persona al lado para disimular la situación física en que estaba y se decidió que era yo por las razones de encuesta y él me llamó para decirle mirá te van a llamar para eso no lo aceptes porque tú estás mejor que yo yo lloré ese día le dije Peña Gómez nunca vas a estar mejor que yo y entonces se decidió decidimos lo mejor para la capital Peña Alcalde Milagro Senadora es un regalo que no merecía y que tengo que seguir luchando por merecerlo es mi regalo es el regalo más hermoso que ha hecho un político a una dominical Doña Milagro yo quiero que usted le ponga atención a esto que escribió a esto que escribió claro que sí aplausos aplausos sobre todo para Peña Gómez y lo que contribuyó a este país y que yo creo que no supimos valorar pero ya 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 los tiempos por venir yo creo que supimos valorarlo supimos valorarlo Iván fueron otros los que cambiaron el destino de Peña Gómez correcto yo quiero que usted escuche esto que escribió Andri Santana inspirado en usted en su trayecto en su trayecto de vida en su integridad y en todo el legado que usted nos ha dejado toda su vida y sigue construyendo y sigue construyendo vamos a ver sus ojos guardan las más exquisitas memorias de dos grandes pilares de su vida Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez a quienes honra cada día con su fiel compromiso a la patria excepcional política intelectual humana cuyas conquistas son el aroma que inspira a miles de mujeres que la hacen referencia la primera mujer dominicana en alcanzar la vicepresidencia del país senadora del distrito nacional en dos ocasiones y secretaria de estado de educación sus aportes son la poesía de las grandes reformas en el congreso la justicia la educación y el rol de la mujer la que todos saben donde vive porque aún paga la renta de su casa en el mismo edificio desde hace casi 50 años paredes que atesoran los más valiosos recuerdos de la niña mensajera de la democracia que estudió en el colegio santa teresita la alumna favorita de don poncio sabater quien heredó de sus padres los valores que ostenta fanática de la nba lamenta no haber asistido a un juego de michael jordan disfruta de la buena música y compartir una cena con sus amigas su hijo el cineasta juamba santa es su gran milagro con quien partió a eeuu siendo un niño para vencer una letal enfermedad hoy goza de sus triunfos y la alegría de sus nietos abogada licenciada en administración de empresa empresaria catedrática la que nunca ha defraudado la patria quien solo aspira puede ser recordada ser recordada como una ciudadana designada como directora de ética e integridad gubernamental del nuevo gobierno para quien el compromiso de un funcionario es cumplir la ley su grandeza va más allá de su hoja de vida escrita por logros y reconocimientos el poder no ha permeado su corazón una dominicana a la que su nombre le hace justicia un milagro de la política hija de la resistencia la del eterno corazón revolucionario milagros ortiz bosch el más alto honor para nosotros doña milagros tenerla ahí con nosotros para este pueblo inmenso handy puede matar a una persona del corazón milagros ahí está muchas gracias wow simplemente es el ciudadano a mí me da a veces me me preocupa que se digan esas cosas hermosas de mí cuando lo único que he hecho es cumplir con mi deber como ciudadana exigir mi derecho no solamente los míos sino los de los demás esa es y ser mamá y ser mujer y hay una profesión que se le olvidó a Andy que me enorgullece que nunca se me olvida ser camarera de casa de teatro muchas gracias usted se merece eso doña milagro yo creo que el trayecto y lo que uno hace en la vida es lo que debe hablar por uno no 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 las palabras sino los hechos y los hechos demuestran y reflejan quién es usted adelante Rukin Julio wow Rukin mira milagro para nosotros es un verdadero honor yo pudiera ni siquiera declararme aprendiz suyo porque la escucho mucho en la radio y veo de la forma práctica en la que usted habla me disculpa yo no suelo hacer preguntas largas yo le voy a hacer una pregunta larga hoy y usted me va a preguntar me va a disculpar lo llano de la pregunta porque estamos con el perdón nos quedan cinco minutos me va a disculpar lo llano de la pregunta pero es algo que yo tenía el deseo de preguntarle a alguien de su estatura si esa oficina dice ética en uno de sus nombres y la ética en el funcionario dominicano se perdió hace mucho tiempo aquí el funcionario muchos funcionarios dominicanos el que hay muchos que son serios y no roban y no malversan los fondos pero no tienen una ética de comportamiento básico de lo que la ciudadanía espera de ellos aquí vemos como los funcionarios aprovechan su poder no hacen la fila en el banco tienen altos oficiales del ejército paseando perritos y mantienen queridas en un sitio y aquí no pasa nada y yo no creo que usted vaya a estar en la posición de ver eso y no decir nada ¿qué le parece ese compromiso de que esos funcionarios empiecen a comportarse con ética que no es solo no robar sino con ética ética que tiene que ver con aceptar que uno es un representante para una función determinada y que es obligación actuar con reglas éticas morales ciudadanas de respeto a los demás yo te quiero contar una cosa personal por razones de que yo soy una vicepresidenta han dejado en mi casa una pequeña escolta que vienen unos se turran ellos muchos de ellos no habían terminado la primaria ni la secundaria ni el matrimonio y hay cinco que se están graduando hay varios graduados de la universidad y los demás se están graduando en las universidades ¿por qué? aquí nunca han tenido que recoger un nieto ni ir a un supermercado ni nada porque los respeto porque son militares a los que están al servicio del Estado lo que tienen aquí es una coincidencia hay que aprovecharla para hacerlos cada día más aptos para la función pública porque un día que otro tendrán que irse de aquí como se han ido algunos llamando por sus cuerpos del campo militar yo creo que hacer cola el día que aprendemos a hacer el turno yo tengo una edad que me permitiría decir no yo tengo que pasar adelante nunca lo he hecho porque lo importante es saber a respetar a los demás yo creo que hay la dirección esta en la que vamos a estar luchando y ayudando a Luis Abinader que hay una educación ciudadana de ética de respeto de saber que la categoría de un cargo no te da nada más que la obligación de cumplir esa obligación y hacerlo de manera transparente y otra cosa lo que decía Ivonne al principio rendir cuentas usted está ahí para recibir la administración de una parte del presupuesto y eso hay que medirlo con los resultados usted aplicó bien el dinero que recibió del Estado en los programas que dijo que iba a cumplir no lo hizo usted no es un buen funcionario usted debe ser sustituido por otra gente que venga a cumplir con la labor para la cual se comprometió hay que crear la ética de los valores y quiero agradecerle a ustedes que están haciendo con todo extraño algunas es que algunas presentaciones que ayudan a educar a la gente desde el punto de vista de lo que es el respeto al ser un dominicano que vive en sociedad es una un aliento que he estado viendo en los últimos programas y me parece muy interesante es aprender a fijar valores a establecer valores compromisos señores Eugenio María de Osto pasó por aquí y nos dejó los valores éticos morales que son los que comprometen en la sociedad hoy en día hay que hacerlo de otra manera tenemos ética diferente y que se cumplió el tiempo y yo no sé cómo agradecerle el tiempo que ustedes han utilizado en mí y cómo agradecerle la bellísima sorpresa de lo que hizo Henry y lo que ustedes han hecho en todo este programa muchas gracias Iván yo quiero darle un aplauso de pies por favor compañero todos nosotros en el estudio aplaudiendo a doña Milagros Ortiz Iván Ruiz háblale más háblale más en esta parte final solamente voy a decir porque aquí las palabras sobran se ha levantado una bandera de esperanza se ha levantado una bandera de esperanza en este país hasta mañana gracias doña Milagros inmensamente agradecido así no